Tenías un problema con el sueño. Me quedé dormido dentro de un taxi. Porque el dueño del taxi me dijo, agente, si usted quiere dormir, venga, se escapa. Yo le cuidaba el auto, que ni se iba a robar un taxi con un vigilante adentro. Nadie. Bueno, estaba fenómeno. El primer día me senté y ahí más o menos vino el oficial de recorrida. Si mi oficial comentaba, no, no, quédate, pibe, está bien, ojo, muchachosita, perdón. Al segundo día fui, ya, era así, ¿no? Y ya, al tercer día me pesaban los correajes, todo. Y al quinto día me saqué todo, lo puse ahí adelante. Te espanaron, te ha hecho bien. Viene el oficial, sin decir nada, sin despertarme, me robó la pistola. Ah, está bien. Me sacó la pistola, entonces voy, me correa. No pesaba nada. Empieza un kilo 600 gramos, ¿no? No pesaba nada, ay, qué le digo. Y viene el hospital, ¿alguna novedad? El cambio de water, sí, mi oficial, ¿cuál es la novedad? No tengo el arma. ¿Cómo que lo tiene el arma? Qué bueno, después de ahí, para contar, es impresionante todo lo que sufrí para poder reencontrarme con el arma. Me la devolvieron, pero me pusieron preso, fue tremendo, fue tremendo. Bueno, y para vos, vos viniste acá, ¿cuántos años tenías cuando viniste? Terminé de la conscripción, tenía 21 años. 21 años. En el año 58. Las inundaciones del 58 al 59. Claro. A lo mejor hay dos o tres que tengan la edad mía, ahora 43, y se podrían acordar perfectamente bien. Hay que confesar una manía rara tuya, que es rara de verdad, porque la tengo acá, pero no lo puedo creer. Vos cuando viajás, y esto yo fui testigo, vos viajás, a vos te gusta dormir en camas duras. Yo viajaba en camas duras, sí, sí. ¿Qué es de la colimba? ¿Te quedó eso? ¿De qué te quedó? ¿De dormir en el piso? ¿Dormías? No sé, porque me dijeron que durmiendo en cama dura y boca arriba, lo más bajo que sea la almohada, y las dos manos acá es lo mejor para corregir la columna y no libertarse sin cansancio. Lo sigo haciendo, a pesar de que tengo ya 46 años, lo sigo haciendo. A medida que pasa el tiempo. Sí, ya tenés mal, claro, recién era 43, no entiendo. Y pasa el tiempo. No, está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces fuimos a un hotel. Hay una anécdota muy buena esa. Un hotel. En Orlando estábamos. En Orlando, había un cameraman acá, que no me acuerdo, pero un cameraman barba, que está trabajando en otro canal, dirigiendo. Venía con nosotros, porque hacíamos una especie de tours, ¿no? Fernández, el cabeza Fernández, el cabeza Fernández. El cabeza, el cabeza Fernández, perfecto. Ahí está, el cabeza Fernández, ahí está. Yo no podía dormir. Entonces, en todo el hotel que voy, en actualidad también, o hay cama dura, o si no, denme cuatro o cinco frazadas, la pongo en el piso y duermo. Está bien, viste, que mi Jaiger pide, pide, quiero tener rosas, amarillas, y quiero tener cosas de colores, todo. Yo pido, yo pido, por favor, que no me pisen. Tus exigencias. Como toda estrella. Y después, dale, ¿no? No había nada. Entonces, bueno, de hubiera frontier ahí, en la gerencia, y había una chica que me miraba, ¿no? Tipo tres de la mañana, todo esto, ¿no? Más o menos. Ser, me dice, mire, ser, excuse me, excuse me, yo no puedo dormir. Y la mujer decía, what? Yo en cama blanda, fofa, no puedo dormir. What? Y en eso viene el cabeza, y se pone así, se pone en la... Y me miraba, explicá, le decía, no, yo no hablo inglés, me decía ella. No, 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 no. Escucháme, yo ya la tuteaba, no me entendía. Escucháme, le digo, yo no puedo polillar, a ver si me entendés, me muero. Quiero cama dura, de flor, de flor, de flor, duren, de flor, duren. No entendía nada, hasta que la mujer hizo, pling, pling. ¿Cabón qué diga que te dé una frazada o algo para tirar el... Yo le pedí una frazada, algo que... Claro, para amortiguar. Nada, no sabía, decía, ¿quién es este idiota, bro? Porque nos cae la otra cosa. Toca el cosito así, y por el pasillo aparece un señor de, no sé, dos metros veinte, más o menos, diría. Grande, pero grande así. Yo creía que tenía cuatro piernas, porque los brazos eran así. Le expliqué lo mismo, yo le dije, sleep, sleep now, sleep now. De flor, y este tipo, y así, jamás. Y me hace correr, y me mete donde está todo el servicio, donde estaba la vajilla, todo esto, ¿no? Y me dice, bueno, y yo digo, ¡eso! Y me dice, ah, blanket. Y me dice, sí, blanca, le digo el color, le digo, pero, por favor. Qué raro, ¿no? Y ahí fue. Vos empezaste a laburar de jovencito, de muy jovencito. Sí, sí, tenía... Terminé la conscripción a los veinte años y me vine para acá. No, pero allá en Argentina, tocando el trombón, tocabas en donde... No, empecé a trabajar en los números vivos. Anteriormente había muchos lugares de trabajo que eran los tango bars, que en cada barrio había uno o dos de ellos. Después había muchos clubes, hacía muchas... Claro, no había televisión y todo el mundo salía, todo el mundo salía, ¿no? Y qué onda, pará, porque vos laburabas y... Hacía fono mímica, ¿no? Y ganabas, ¿no? Hacía el monólogo que ahora tiene el nombre que es Stand Up. Ahí está, perfecto, muy bien. Aprendí blanket en los Estados Unidos. Entonces, eh... Te laburabas ahí en los boliches. Sí, claro, lo hemos dicho en todas partes y me salió un trabajo muy importante también en un cabaret que estaba en corriente, se llamaba Envasi, que era un suelo, un subsuelo. Que con 14 años empecé a trabajar ahí y mi papá me firmó el permiso de menor para poder trabajar ahí. Qué bárbaro. Y ahí te garpaban. Ah, pero yo nunca trabajé gratis. No, acá, acá, nada más, después, nunca. Pero, pero te pagaban. Sí, acá no. ¿Y qué decir? No, 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 bueno. Ah, claro. Era eso, y me acuerdo si vos me decías eso, no hay plata. No hay plata. Y, pará, ¿y qué? ¿Y vos ganabas plata? ¿Es verdad que eras... No, no, después vinieron los números vivos, que fue una ley de Perón para proteger al artista nacional, que fue excepcional, no sé por qué la sacaron. A toda entrada se le agregaba un peso, de todos los cines de toda la República, un peso para el número vivo. El número vivo era tres artistas, pero que podían ser muchos, pero podrían haber conjuntos, ¿no? Pero eran tres números. Estaba el solista, que eran muchos, muchos que eran, después había andú, cuartetos, era brutal, brutal, brutal. Y ahí ganaba mucha plata, mucha plata, porque lo mínimo que se pagaba ahí era 90 pesos por día, no, 90 pesos por día. Mi papá ganaba 350 por mes, era 90 pesos por día. Claro, llegaba con fortuna a tu casa. Pero claro, si mi papá un día me agarró y me dijo, tú estás robando, ¿no? Me dijo, no, no, no. Es decir, no puede ser. Qué barba. Compré la de la Ciam, me acuerdo, compré la licuadora Ciam, compré la cocina Ciam, todo. ¿Vos lo compraste eso? Todo. Sí, yo no entendía que iba a quita a casa. ¿Había guita en tu casa? Estaba medio mañana. No, 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 no. Yo tuve una infancia fantástica. Fue un hogar, no pobre, pero un hogar que no llegaba a la clase media, grande, y vivíamos muy bien, con una educación fantástica. ¿Y dónde vivía? ¿Dónde vivía? En el barrio Belgrano. Belgrano. En el barrio Belgrano. Todavía está. Todavía está inundado, creo, porque cada vez... Bueno, tenemos una sorpresa también para vos. Para ver que llueve ahí. Acá todos los invitados que vengan, la idea es eso, ¿no? Charlar un poco de la vida, cosas divertidas, y también sorprendernos o hacerles recordar momentos. Y tenemos un momento muy lindo que les vamos a presentar. Y las chicas que les vamos a presentar ahora fueron testigos de uno de los momentos más importantes de tu carrera, me parece. Y así como... ¿Para qué hora es? No, no, no. Estamos bien, Tim. Estamos bien, Tim. Estamos bastante bien. Ay, mirá qué bonito. Lindo, ¿eh? Ay, Coco, mostrará que está robando grueso. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. No, chicos. Mirá qué lindo. Pero no muestres mucho. Y papi con corredita de cuero. Bueno, para estar revestido estamos en un lugar bien. Bueno, así como Yuya tenía sus paquitas, vos tenías a la Chin Chin. Y acá te traemos, para que recuerdes, a la primera generación de la Chin Chin. Con nosotros, con ellas, las primeras Chin Chin. Aquí está. Esa chica. Con ellas. Con ellas. ¡Qué lindo! Con ellas. Empezaron con 14 años. Y hoy están acá. Gracias, chicas. Muy amables. Cuidado ahí. Acompáñenlas a la bajar. Gracias, chicas. Hola, Chin Chin. Ven acá. Ven acá. Tenés cuidado, ¿eh? ¡Encometa! ¡Encometa! Con su canto, contenta, me levanto y voy a jugar. En nueve las alas, abre y cierra el pico. Veinas un copito y una vuelta más. Ahí se van. En nueve las alas, abre y cierra el pico. Veinas un copito y otra vuelta más. En nueve las alas, abre y cierra el pico. Ahí están las chicas. Lo que es la vida, ¿no? Para la ambulancia se la llevan ahí. Abran paso que se va la ambulancia. Lo que es la vida estaba entrando en el canal y me encontré con la mamá de una de ellas. ¡No! Bueno, te confieso algo. Empezamos con vos porque, bueno, sos mi viejo, sabía que no me ibas a decir que no. Otra vez te lo tengo que decir porque te ahorraste mucha vida. Bueno, pero por una forma formal de decirlo, digamos. Y además una vidente nuestra que tenemos en el programa nos dijo que teníamos que arrancar con vos porque era un lugar fuerte, un futuro bueno. Una vidente. Una mujer con dos dientes. No, no, una vidente, una que lee la labor. Bueno, este chiste yo lo dije en 2 de mayo de 1962, donde se inauguró el canal. Bueno, la vidente esta nos dijo también que sería bueno tener, después de un buen invitado como vos, tener un buen invitado internacional también. Y en el próximo bloque vamos a tener, ¿saben a quién? Al creador del baile del caballo, señores. ¡Sai! Va a estar acá con nosotros. Bueno, bueno. Y si quieren también, Cacho se queda con nosotros. Vos quedate con nosotros y más adelante tenemos otra cosa para compartir con vos. Y con todos ustedes lo dejamos con nuestra vidente, Marta Zulunga. Adelante. Soy Marta Zulunga. Zulunga, vidente, astróloga y meteoróloga. Para mañana pronostico probabilidades de lluvia. ¿Hay alguien en línea? Hola, Marta. Sí, soy Fernando. ¿Cómo andas? Bien. Quería consultarla por dinero. Bien. Ah, bueno. Mira, Arnaldo, el dólar subió y bajó. En Argentina directamente desapareció y el euro, la verdad, no tengo ni idea. No, no. Yo quiero saber si voy a poder solventarme con dinero en los próximos días. Bien. Ah, bueno, Walter. Es que me da una cosa. Las cartas me dicen que sí o que no, pero que con seguridad y firmeza alguien de tu entorno familiar te va a dar plata, Walter. No, Fernando. No, no creo. No. ¿Y no tenés ningún amigo o amigo que sientas como familiar, Pablo? No, Fernando. No, bien, no tengo. No. Bueno, escuchame una cosa, Gaspar. ¿Vos andas en la cruz? Sí, tú. Ah, sí. Las cartas me lo dijeron. ¿Sabés qué? Estate atento porque el guarda te va a dar un vuelto. ¿Quién lo dijo? Marta Zulunga. ¿Qué pasó? Tengo que hacerte unas preguntas. Bueno, a ver, espérame un momentito porque ¿sabés qué? Se me colgó la bola. Te voy a tener que reiniciar. Esto no está funcionando. Vamos a una pausa y después te atiendo. Bueno, dale, dale. ¡C fáce! Bla token. Fútil te趣ando. Bueno, WordPress. ¡Gracias!